Duelen los abusos y sorprende la extrapolación de los datos. Los obispos españoles se reunieron en la tarde de ayer en Asamblea Plenaria Extraordinaria para estudiar el informe del Defensor del Pueblo. Los obispos insisten en que junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia. Los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta. La Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española se prolongó durante más de cinco horas. En la reunión participaron 88 obispos, 31 de forma presencial y 57 por videoconferencia. También asistieron el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego, el secretario general y la secretaria general adjunta, Silvia Rozas. Los dos únicos puntos del orden del día giraban en torno a los abusos cometidos por miembros de la Iglesia con dos referencias. El estudio y valoración del informe presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 27 de octubre y la ampliación de plazo de entrega para presentar el informe por parte del despacho Cremades. El cardenal Omeya reconocía ante los medios de comunicación como la realidad de los abusos, que no se puede circunscribir únicamente a los miembros de la Iglesia, duele y sorprende la extrapolación de los datos realizada. Nos duele el hecho de esos abusos dentro de la Iglesia, pero a la vez nosotros creemos que nuestra extrapolación no corresponde, porque realmente si seguimos las cuentas matemáticas yo creo que estaríamos todos metidos en esa dinámica de los abusos, ustedes y yo, y yo creo que eso no está bien hecho, nos parece a nosotros desde nuestra percepción. Entre los acuerdos adoptados en esta plenaria está la elaboración de un itinerario para implementar las recomendaciones incluidas en el informe del Defensor del Pueblo. Algunas de ellas ya son una realidad en la Iglesia española a través de las oficinas del Defensor del Menor. Este itinerario se presentará en la próxima Asamblea Plenaria de noviembre. Los obispos insisten en que junto a la responsabilidad de la Iglesia en la Comisión de los Abusos, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia. Los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta. Por ello, todas tienen que participar en la reparación a todos los niveles de las víctimas. Si se constituye un fondo para reparar por parte de las autoridades públicas, estaríamos dispuestos a colaborar en ese fondo si hay una integración también de los otros aspectos, de los otros ámbitos donde hay abusos. Pero que si eso no fuera así, la Iglesia, como de hecho ya está haciendo, tendría su proceso de reparación integral para las propias víctimas. Con respecto a la auditoría encargada al despacho Cremades y Calvo Sotelo, los obispos han escuchado la solicitud y la motivación para la ampliación del plazo de su auditoría. Será en la plenaria de noviembre cuando se tome la decisión sobre esta encomienda.